Cordial bienvenida a www.agendavallecauca.com para que no se pierda el próximo evento. Estamos con el maestro Guillermo Gamboa, un evanista que trabaja con la madera, trabaja con la guadua, pero también elabora instrumentos de totumo, cultiva su propio totumo, es un luthier, elabora guitarras, instrumentos andinos, también maneja grupos de chirimía, capacita, tiene su propio semillero de niños que están haciendo chirimía. Yo creo que usted es un maestro de maestros, ¿de dónde sale tanto talento, de dónde salen tantas emociones y tantas ideas? Bueno, yo quisiera explicar un poquito sobre las raíces, es que mi padre fue un gran artesano y un gran músico, a pesar de que él no ejerció como músico a nivel popular, pero pues sí nos vinimos a dar cuenta ya bastante tarde que había sido un gran músico en su juventud y de ahí heredamos la parte musical y la parte artesanal porque también fue un gran evanista y ejecutor de varios instrumentos y él mismo hacía sus propios instrumentos. De ahí viene y yo creo que es como que yo soy el personaje que más ha asimilado la parte de la herencia del padre en otros porque de ahí saqué yo, que soy el que hago todo este tipo de instrumentación del folclor latinoamericano, del folclor andino colombiano y los instrumentos de cuerda, los instrumentos idiófonos y los membranófonos. Maestro, ¿podría por favor explicarnos brevemente cómo transforma usted el totumo en un producto artesanal? Bueno, muchas gracias porque esta pregunta es muy importante. El totumo nos llega en bruto desde la mata, desde los campesinos cuando nos producen nos llega en bruto y hay que quitarles la dermis, que es la que protege el totumo de las lluvias y el sol. Al quitarles esa dermis viene el procedimiento de quitarles la semilla para que quede listo para transformarlo en cualquier figura que se adapte el totumo porque cada totumo tiene su propia identidad para poderlo transformar en la figura que más convenga de acuerdo al modelo y al tamaño. Por lo menos este, este aquí donde está, como están viendo, son de los que hacemos los gaticos. Ya viene el pelado, que es la quitada de la dermis, viene el cocinado, la quitada de la semilla, el despulpe, y viene el lijado del pulimento para insertarle ya las piezas de madera y la otra pieza de la cabeza que es otro totumo, pero ya no en la especie de huasca, sino en la especie de árbol. Y luego ya viene al proceso de la pintura el acabado, que ya tenemos acá la esposa que es la que se encarga ya de lo que es el lineamiento, de los colores, de hacer los ojos, que es lo que identifica esta clase de los gatos, y pasar al ensamblaje de la base y al ensamblaje de lo que es el acabado, el brillo, y quedar listo para que salga al mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!